Quisiera pedirle a la Presidenta de la Comisión de Constitución y al Presidente de la Comisión de Justicia que en este caso probablemente se haga algún texto conjunto y consensuado que primero corregir donde dice Consejo Nacional de la Magistratura y poner Junta Nacional de la Justicia. De hecho, en el artículo 39, por ejemplo, que es el que voy a pedir una modificación, se señala Consejo Nacional de la Magistratura en cada uno de los incisos y tendría que reemplazarse por Junta Nacional de la Justicia para que no tengamos problema. Entiendo que el problema viene del propio proyecto de ley que nos viene del Ejecutivo porque el título mismo del dictamen plantea, recaído sobre el proyecto de ley, transparencia en el Poder Judicial, Ministerio Público, Consejo Nacional de la Magistratura. El Consejo ya fue, tiene que ser Junta Nacional de la Justicia, Presidente, para que podamos hacer esa corrección. En segundo término, Presidente, hay diferencias entre los dos dictámenes. Una es en la modificación del artículo 39 sobre la obligación de transparencia. Y quisiera, Presidente, que se pueda mantener lo que se ha señalado en la Comisión de Justicia en el inciso 1 y en el inciso 7. En el caso de la Comisión de... perdón, en la Comisión de Constitución. En el caso de la Comisión de Justicia, no se incluye el inciso 1 ni el inciso 7 del proyecto original que sí mantiene la Comisión de Constitución, Presidente. ¿Qué cosa señala? La necesidad de que haya transparencia en la hoja de vida del juez o el fiscal, de los miembros de la Junta Nacional de la Justicia, del Tribunal Constitucional y del Consejo de la Academia de la Magistratura, que incluye información básica sobre su formación académica y experiencia laboral. Sanciones disciplinarias impuestas. Patrimonio conforme a su declaración jurada de rentas. Sentencias, resoluciones o dictámenes emitidos en los que haya participado como integrante de un colegiado. La Comisión de Constitución sí lo recoge, pero la Constitución de Justicia no. Y ese es un elemento importante a mantener. Y en el inciso 7 del mismo artículo, Presidente, en la Comisión de Constitución se recoge los procesos de selección y nombramiento, ratificación y disciplinarios de los jueces y fiscales por, sería la Junta Nacional de la Justicia. Esto tampoco está en el dictamen de la Comisión de Justicia, Presidente. Y ambos elementos, el inciso 1 y el inciso 7, nos parece que son fundamental que estén y creemos que en el texto conjunto sustitutorio final deben mantenerse. Gracias, Presidente. Gracias.